Música 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 Que bonita Estaba que duda Cuando bailan La semana salve Tienen arte Y son tres sabros Música 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 Qué bonita esta vaquería, cuando bailan las hermanas cervellos. Tienen arte y solturas y cazoneos, como lucen de ver esas hermosinas. Con sus dedos y de dos cosmeños, así lucen las hermanas cervellos. Bágana, copas, en mi carana, de tus hermanas cervellos, afronten labios. Que hayas mujeres que nunca están. Sí, señor. Sí, señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!